hola hola chicos hoy día vamos a hacer un angulator un angulator vamos a hacer un instrumento que nos sirve para jugar con los ángulos para memorizar y comprender mucho mejor la clase de ángulos y para ello necesitamos necesitamos un cd tijeras un marcador o un esfero pueden ser de diferentes colores y una hoja una hoja entonces son estos los materiales para hacer nuestro angulator si nuestro angulator bien manos a la obra que hacemos primero tomamos una hoja esta hoja la doblamos en dos partes primer paso luego tomamos nuestro cd lo colocamos allí y trazamos puede ser con el esfero una circunferencia tomándolo pues al cd como nuestra nuestro modelo si muy bien allí hacemos en el punto en el centro hacemos un puntito aquí bien porque este es nuestro centro bien hasta ahí estamos verdad tenemos nuestra circunferencia y ahora si la vamos a recortar al mismo tiempo a las dos cortamos cortamos vamos a hacer un jueguito super mágico con los las clases de ángulos vamos a ir viendo cómo hacemos el nuestro angulator en el cual vamos a jugar con las diferentes clases de ángulos que hemos estudiado usted lo puede crear facilito con una hoja un cd viejo un esfero una tijera y hace lo que estoy haciendo el primer paso es recortar las dos circunferencias lo puede hacer en hojas o lo puede hacer con cartulina como usted mejor lo prefiera si tiene cartulina si tiene cartulina pues lo puede hacer porque no es necesario tantas láminas más que una sola y si no pues lo hace en hoja este de aquí luego ya no necesitamos solamente los dos angulitos luego pues yo voy a trazar una recta y cualquiera de cualquiera de las partes yo la puedo trazar en este caso yo la voy a trazar aquí tiene que llegar hasta este punto allí hasta ahí hasta ahí llega muy bien una vez que está así ya hemos trazado nuestra recta tenemos ahí a las dos a esta de aquí la voy a doblar en la mitad para formar cuatro ángulos rectos muy bien allí igualitas hemos formado cuatro ángulos rectos luego aquí están los ángulos rectos cuatro ángulos si yo la abro voy a tener los cuatro ángulos rectos luego las vuelvo a doblar para formar ángulos de 45 grados muy bien allí aquí tenemos ángulos de 45 grados ¿verdad? una vez que formamos ángulos de 45 grados los voy a marcar voy a apoyarme la hoja aquí y vamos a ir escribiendo aquí le vamos a poner cero grados luego pues en el primer ángulo aquí sobre la línea aquí le vamos a poner 45 grados que es el primer ángulo y 45 más 45 pues son 90 grados más 45 son 180 grados más 45 son 180 grados más 45 son 225 grados más 45 son 315 grados más 45 son 315 grados y pues ahí llegamos acá al final pues que le ponemos 360 grados y tenemos hemos formado ángulos de 45 grados una vez que tenemos nuestra nuestro angulator vamos a jugar a ver ahora sí yo les puedo decir lo pongo aquí uno sobre la otra en la cual tiene que ir esta parte de la hojita de abajo debe de ir apareciendo aquí junto este vértice ahí entonces este va apareciendo por aquí entonces yo digo a ver qué ángulo he formado ahí como se llama de 45 grados obtuso entonces yo le puedo poner la palabra obtuso aquí para que vaya apareciendo muy bien obtuso entonces yo ya sé que este ángulo de 45 grados al ir moviendo la hojita se llama obtuso luego sigo moviendo mi ángulo ahí y me va a aparecer que el ángulo voy a formar un ángulo de 90 grados como se llaman los ángulo de 90 grados recto muy bien y así voy a continuar haciendo y un ángulo de más de 180 grados se llama obtuso y así voy a ir formando cuatro ángulos rectos podemos hacer con diferentes colores como ya los tengo hechos pero ustedes ya saben más o menos hasta ahí vamos a continuar con una que tengo hecha con dos colores ya está aquí esta tiene uno yo le he puesto ya los nombres y esta ya está con los ángulos con cartulina amarilla y con cartulina celeste para que la una tiene los grados del 0 45 90 así sumando 45 45 hasta llegar a 360 y luego acá tengo los ángulos pues el primero que aparecía es el agudo luego el recto luego el octuso luego el llano luego el convexo consecutivo y el completo entonces ahí jugamos yo puedo jugar así para memorizar más las clases los ángulos entonces yo cojo pongo aquí arriba esta donde están los grados y abajo la que están los nombres entonces allí hago que la celeste asome y luego voy dando la vuelta ¿verdad? entonces yo les voy a preguntar qué ángulo es el cómo se llama el ángulo de 45 grados ustedes me van a decir el nombre agudo muy bien vamos a ver muy bien correcto es agudo y el de 90 grados cómo se llamará muy bien se llama ángulo ahí juegan con tu ñañita ángulo recto muy bien y cómo se llamará el que mide más de 90 grados que puede ser 135 se llama obtuso muy bien y el ángulo que mide 180 grados ¿cómo se llama? muy bien se llama llano muy bien y el ángulo que mide más de 180 grados ¿cómo se llama? ah convexo mide más de 180 ¿verdad? pero menos de 360 se llama convexo el celeste es convexo y el cóncavo viene a ser el amarillo ¿verdad? muy bien y los dos juntos forman 360 grados muy bien ¿y cómo se llamará este ángulo que tiene este vértice en común y este lado en común de este ángulo? se llama consecutivo porque está uno a continuación del otro muy bien ¿y cómo se llamará este ángulo de aquí? que ya se completa se completa se completa se completa se completa se completa y se completó y se llama completo ¿y cuánto mide? 360 grado ¿verdad? 360 grados y se llama completo muy bien queridos estudiantes este es uno ¿un mi ángulo de éxito? ¿verdad? mi ángulo mi ángulo mi ángulo mi ángulo mi ángulo miánKE Leitor vi meeye Tú verdad entonces nosotros jugamos con ellos jugamos con ellos y podemos ir jugando, verdad, jugando acá también tengo otro en el cual yo le puse los ángulos, le puse así los ángulos, entonces usted puede jugar de diferentes maneras, usted puede ir asomando y decir cómo se llama este ángulo de 45 grados, pero este número va acá entonces yo le puedo decir cómo se llama el ángulo agudo y cómo se llama el de 90 grados, muy bien ángulo recto cómo se llama el de más de 190 y así sucesivamente obtuso y el de 180 que es la mitad, mire la mitad, se llama llano y el que mide más de 180 se llama convexo porque mide más de 180 y es el celeste y el amarillo es el cóncavo, verdad, porque el convexo mide más de 180 pero menos de 360 y el cóncavo mide menos de 180 y ahí tenemos luego tenemos el consecutivo consecutivo está formado por mismo origen y por dos ángulos que tienen en común el punto de origen y el mismo un lado, entonces como tienen el punto de origen un lado en común se llaman consecutivo porque uno está a continuación del otro muy bien y seguimos, seguimos, seguimos rotando, seguimos rotando y vamos a llegar al ángulo que mide 360 grados, ¿cómo se llama? ese ángulo que mide 300 grados se llama completo y terminamos, así entonces también podemos hacerlo de esta manera muy bien yo puedo no escribir los nombres y puedo dejar esta y ponerla del lado de acá aquí y puedo decir así ah, ¿cómo se llama el ángulo de 45 grados? ya no tiene el nombre yo como ya me lo usé ah, el de 45 se llama agudo y el de 90 ¿cómo se llamará? ahí ya tiene que ir aprendiendo que ya, ¿cómo se llama? el de 90 ¿cómo se llama? recto, mira que forma un ángulo recto y el que mide más de 90 ¿cómo se llama? obtuso y así sucesivamente el que mide la mitad llano y así usted juega entonces usted ahí puede hacer de diferentes maneras sus angulators y usted juega con su hermanita lo puede hacer en hoja nomás yo lo hice en cartulina y usted tiene para jugar con su hermanita con su mamá vamos adivinando los ángulos y bueno, hacen este trabajito para jugar en el zoom con estos ángulos bien, eso es todo queridos héroes y heroínas y no se olvide que solamente necesita es un CD tijera y un espero y las láminas de cartulina o hojas de papel bomb si son blancas las dos la una la pinta para que se diferencien y no pasa nada bien, no se olvide de ponerle un me gusta y de inscribirse a mi canal bien, chao chao hasta la próxima bien, chao bien, chao 七